Yo te quiero, tú a mí también Tienes miedo de mi amor Olvida ese temor Y prueba mi calor Acércate a mí Suavecito 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 Hey nena, mira nena soy tuyo Te digo yo te quiero No temas ya Ven conmigo Y bésame Estando solo te amaré Y siempre yo te besaré Acércate juntito a mí Suavecito 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 Te quiero suavecito 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 Ponenla suavecito Suavecito Te quiero suavecito Hey nena, ven suavecito Hey nena, mor araja Hey nena, ponenla suavecito Hey nena, no, ven suavecito Hey nena, no, ven suavecito Suavecito Gracias.